Ahí está el regalo Che, se fue no lo lograste, se va una dama en la huella número 1, Santiago o que es la bama de la huella número 2, Marcelo Roch, en la huella número 3 viene levantando fuerte, se desmaseó un poquito la dama pero viene, no la va a abandonar, claro que sí tiene alma y corazón y coraje de sobra, en la huella número 2 hay una nueva ventaja de uno sobre el otro, pero no quiere decir nada allá se van a jugar el todo sobre el todo, cuando llega, pero en Pedro en el último tambor de la huella número 2, echó la carrera, la dama también termina la carrera el ganador, huella número 2 con dos caballos revisélo ahí en el anterior bueno, para correr, vamos viene corriendo, por supuesto, disculpe que lo dejé ahí sin relato nada más que había algunos chicos que no se habían anotado, quedó ahí un poquito un tema de la planilla, pero viene corriendo, por supuesto, está de dos está Viviana Pereira y Edith Soto es el paisano que va corriendo, cambió de sintonía como la radio vieja, ¿no? cuando cambiamos y dábamos vuelta a la ruedita y buscábamos hay una chamar, hay un chamamé, hay una milonga aquí viene el ganador por el momento, ahí está salido Che, hicieron sonar los cascos allá pegaron la vuelta, se viene corriendo los grandes viene este, para cara, corriendo un tornillo por el medio y un castillo por la huella número 3, qué carrera tenemos, madre mía mirá cómo lo abrieron, le echaron a la carrera viene lindo para aplaudirla, che, ay, 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 ay bueno, está de la fe, pensó grande, le echó la mirada y un castillo por la huella número 3, se abasta el momento el ganador, Mauricio Gautier ahí está, sé que no fue el patrón, le dijo que sí, nada más hacer vaquera, ahí está, bienestar Chiellini Iván, el hombre de Santa Fe, llegaron a la punta vieron tornillos, haciéndole la punta a Chiellini le viene siguiendo el rastro, por su cuenta de la huella número 2 viene el índole pareja, toqué huella 1 y huella 2 a ver qué es lo que pasa con Chiellini apure Navar, este le ha cerrado los tacos cómo van a llegar, ya los últimos tambores seis tambores, faltistaron fuerte los corazones y lo echaron a la carrera le revolió el rebeño del tornillo ganador huella número 1, hace el Vázquez ¿se fue nomás? Sí, 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 ahí está tu cuadrillo que se duerme en cartera, muchachos, vamos eh, ustedes saben que tienen que largar lo más parejo posible el largador lo largó, ahora sí le arreglamos, se vienen corriendo grandes verán y penoso, ahí está por la huella número 3 el paisano de Traríos de Villaguay vamos a gasto, está también por el medio el paisano que corre, Inupé Roda, está corriendo por la huella del medio que está ocasiado por la huella número 3 y está penoso por la huella número 1 que levantó su caballo, se golpearon la boca de los pagos de Villaguay ganador Milton García el buen tornillo, va a medallones todavía se va por la huella número en medio le va a Tobari, el hombre también se viene a competir a los grandes ya llegaron a la vuelta se viene un ticazo por la mesa número 3 Lelaco Marco y se lleva por el nombre del tornillo pegó un salto fácil le pegó un cabezazo pero lo volvió ay, qué lástima, che venía lindo con una ventaja pero bueno, son cosas eh, los caballos por ahí se pone medio bravo en la puta llegó de la huella del medio y le volván y que tomó la puta pero bueno, que lo viene corriendo por antes de la huella número 3 que no la abandona esto me dio el sonido ahí está yo sé lo que te digo madre mía cuando se llamó ya le encontré allá lo van a abrir a los grandes Orlando Llora viene Correntino Peloso viene este santa vecino este Brian Ibarra se juntaron a la puta ay, Orlando no era el Puma yo pensé que era el Puma por Dios era una hija de ese caballo pero Peloso Ibarra Ibarra Peloso vamos a ver cuando llegue la puta la rey lo voy a hacer más qué carrer huella número 1 traía Ibarra traía Ibarra era el ganador de recién ahí estamos corriendo se viene un paso de reposo por la huella número del medio a ver qué es lo que pasa lo que viene con el ticazo por la huella número 1 allá allá la puta huella número 3 pegó la vuelta vienen haciendo bien las cosas huella 3 y huella 2 se quedan sin nada en la huella número 1 bueno unos tarros ahí está terminando la carrera huella número 3 y huella número 2 ganador huella número 3 Correo a los grandes se combinaron se miraron ahí ahí largaron vamos a ver y cuando lleguen allá a la puta se vienen en Zamboyol vienen y en la carrera levantan por la adera en los picos ahí está jugando el cacotazo cuando lleguen a la puta rico ahí está el cordero el hombre de Castellar allá en la provincia de Santa Fe está la huella número 3 el paisano César Mesa el cordero Diego ah se me cambiaron de lugar no hay nada y Ojeda es el hombre vamos a ver el ganador a ver qué es lo que pasa con la ilusión de estar por supuesto ya a la segunda vuelta vamos a ver qué es lo que pasa hay un pañuelo colorado que va arriba el hombre por supuesto en el cuello con un baño de lo hermoso el oso de Ibarra que viene también corriendo y pisando fuerte hay un Picasso lanzado de las patas inventado en las manos delanteras las patas delanteras vendrían a hacer porque el animal no tiene las manos nosotros como le decimos las manos ahí está corren a lo grande lo echan a la carrera vamos a ver que llega primero casi ya no pierdo las cosas los tres ganador huella tres y enseguida escuchó la orden del patrón y salieron a correrle ahí está Alejandro que ven y Varelio ahí está y que se la tobería bueno ahí estamos señoras y señores llegaron al centro de un amor se quedó cifrado la huella número 3 va en la huella número 1 la huella número 2 estos cobertitos también se van corriendo fuerte no se van a armar Jeremia y Alejandro Alejandro y Jeremia se viene el oro grande échale la luz échale échale la cámara que me olvidé el nombre ya me lo olvidé ahí está preparen nomás que son siguen ustedes ahí está llegaron a la punta viene un vallo imponente pero viene también un oscuro a lo grande mira que lindo che tramo a tramo va amor a cambor que combinaron sigue pareja la cosa ellos se les cerró el hombre que viene del recinto con por supuesto mostrando el chateado allá en la huella número 2 lo echó Doroteo Ibarra Ceballos de la provincia de Santa Fe ganador largaron señoras y señores se fueron los tres paisanos que no se rezo el resto del barrio Ramón Ojeda el hombre que baja de la tierra de corriente corriendo que ata con un dolor me dijo pero venía quería estar presente porque quiere estar también entre los ganadores entre los mejores ganar o perder no interesa simplemente la competencia ya vienen abrientos grandes allá llegan a la punta pegan la vuelta esa era la carrera dejen todo lo más porque acá en la carrera se ve ganador huella número 2 ya lo que sí no lo dijo ni que se conversaron los paisanos llegaron a hacer las puntas le traen la zapullida el chero nomás viene Josécito Vega por la huella número 3 y otra por la huella número 2 se acomodaron se volvieron a emparejar se le pasó un poquito no es nada el chero de vuelta que tiene pito de sobra hay caballo que alcanza a ganar el chero de izquierda llegaron a las puntas de esa mujer ahora sí ahora sí hay chenera a la raya porque son los dos ligeros vamos muchachos a correr sacame fondo y que salga lindo digo no hay nada pero hay que correr es el número que ganaba vamos muchachos no se me ocurre nada mira que lindo viene corriendo potetones este motier lleva hay cosas que pasa y huella número 1 viene haciendo bien las cosas Santiago Ojeda pero por supuesto allá el potetón el mono pero bueno lo echó a los grandes a la tostada se va vencedor nomás no me dejan ni tomar un trago parece que saben tuvieron media hora cuando iba a pegar un trago se la ganaron vamos a ver ahí viene el tornillo ya viene el tostado ahí está un salido por la huella número 3 mira que lindo puede preparar las palmas saque, saque, saque del bolsillo patrona larguelo al marido que va a estar tan enamorado échale las palmas a estos grandes corredores que se juegan el tomo por el tomo Córdoba, Santa Fe Entre Ríos Corre échale lo grande la vera el ganador allá está el cordero el hombre de Castilar Santa Fe que llegó a esta tierra entre el reala a demostrar sus condiciones con la huella del medio viene Juan Pablo de Soto también que le mostró las huellas allá cordero se agranda se estira los picos palpitan fuerte cuando van a buscar el último tambor llegaron casi igual y a cada carrera te quiero ver guarda que es ahí lo ligero yo sé lo que te digo pero en total no se guarda nada qué carrega vamos a vos vamos Jeremia vamos el amigo Doroteo allá están dos baños un costado con suerte que viene corriendo el amigo Zapo hombre hay cosas que pasan bueno bueno ahí está queda sin nada qué lástima qué lástima pero bueno eso tiene también de correr fuerte que por ahí en un roce mirá lo alargaron lo tengo que relatar también estoy paisano mirá que lindo se van a correr pegaron la vuelta se afirmaron en la rienda los picos los traen levantándolo se manoteó el correntino porque anda con un dolor también a la perla pero ya también lo iba a no fuerte mirá que lindo el correntino el entrereado el josecito ahí está corriente el ángel y está josecito guarda la carrera que puede ser discutida ganador no ahí estamos corriendo entraron a los grandes el potestón el 71 lazazo viene Vinton García echando a los grandes está Brian Ibarra con la huella número 3 el signo que ganó de atrás recién que tiene vean sus patas cuando tiene que correr por del 8 Ponte el dólar llega la puta igual y los 3 madre mía bueno acá si no te golpea la boca no sé cuándo qué carrerón madre mía huella número 3 porque son buenos los conozco van a dejar todo la pita hay un palio que se la cae el correntino el ángel torre a los grandes dejó el alma el corazón el espíritu en todo todo el recorrido en el baño rural de la ventaja roya que no la va toda vamos correntino ahí está el ángel echa correra echa la carrera porque más me quedó sin serganta pero voy a reventarla ganando lo poco me quede ella ganador Doroteo Ibarra y ahí está Corrientes lo tiene también un representante no tiene nada que ver no hay preferencia de nada sabe por qué es lo que doy por el espíritu del chico tiene un sueño grande con lágrimas a los ojos un digno representante de la provincia de Corrientes también felicitaciones felicitaciones ángel Ojeda le pusiste todo hermano estuviste ahí y vamos a correr por el tercer premio vamos a ver qué es lo que pasa con esta de acá el ganador por supuesto estará corriendo después por el tercer premio vamos muchachos mirá que listo que viene tirando tierra a los dos García Ponte Tóner Ponte Tóner García vamos llegaron pegaron la vuelta las comodones las asos pegó un corazón también la tostada llegó listo a la punta a los dos y vale échen a la carrera se abrieron y acá el más ligero ganador Ponte Tóner el espíritu corriente que ha hecho una promesa también de traernos a la Virgen de Tatil para cuando vuelva señoras y señores se viene con Rocha está en Correntino está Rocha Rocha ahí está Ojeda Ojeda Rocha preparen las palmas que va a haber una gran gran carrera la van a definir ahora llegaron a la punta se desempolvieron los dos iguales acá te quiero ver madre mía qué carrero qué carrero el hijo le dijo me agarraste papi que acá no me vas a ganar y ahí está Doroteo Ivana le va a correr a su hijo yo te digo si hay algo que no lo va a dejar es el padre que le gane este jurídico no me va a ganar a mí claro que no si yo le enseñé esto pero acá la experiencia la experiencia por ahí puede ser el factor tupá 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 vallo tupá así de ahí está eso qué lástima Doroteo qué lástima uno y uno uno y uno ganó el gol ese terminó esta vez la experiencia felicitaciones qué lindo gesto también pero la verdad que lo mejor de todo yo creo que dejaron todos los dos no porque sea vos el padre y él tu hijo creo que no se regalaron nada les convirtieron como debe ser para brindar un espectáculo es el trerriano de alma del pago de federal por eso el alcado en su brazo lleva su entrerriado del alma la batera de San Martín de la Escoba es porque el caballo cuarto de milla pertenece a la familia Ordóñez ese caballo es el tremendo ejemplar de su cuarto de milla puro Brian Ibarra de la provincia de Santa Fe el hijo por supuesto de Don Oteo cobra el segundo premio repartido para los dos por supuesto en ese gran caballo que tiene en su poder este Brian así que felicitaciones de hoy el hijo a su hermanita seguramente le atrae a los pactos las acudidas felicitaciones a los dos padre e hijo padre e hijo merecido el premio que el hijo nos emocionamos como se dan las cosas a veces sin buscarlas en una final el papá con su hijo es orgulloso también contento que el hijo es orgulloso que el hijo es orgulloso